Traemos la cultura de Perú a través de los retablos con temas religiosos, costumbristas, históricos, temas sociales actuales como del problema del virus de COVID en estos. La historia de los retablos viene de España, pero sí ahora tiene un mensaje comunicativo, es de la lucha social del Perú. Hay una interpretación, es el mensaje de cada retablo. Por ejemplo, como en este caso, es una elaboración taller de corazones, donde una persona lo califica con amor, con ilusión, corazón, pero también hay corazones de rupturas. Para hacer los retablos utilizamos los materiales, la papa como básico, utilizamos la harina industrial, esa mezcla, esas pastas, reforzamos con alambre, utilizamos pinturas acrílicas, combinación con clasera, el barniz. En las miniaturas hacemos especialmente de las cajitas de fofo, hacemos en las cáscaras de huevo, en las pequeñas cositas. Mi padre Florentino Jiménez fue uno de los grandes retablistas. Nosotros hemos sido los primeros los que damos el ejemplo del mensaje de las cosas pequeñas en el Perú. Gracias. 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 Gracias.